ok aquí tenemos el tanque de gas que ayuda a inflar este globo acá tenemos la canasta me parece imposible creo que aquí van 10 personas creo que podrían ir unas tres cuatro creo que acá tenemos un ventilador que también ayuda a darle aire al globo y el globo está acá ahí está tirado seguramente lo inflan más tarde no nos están solamente dos días acá luego van para nueva york y luego van para canadá así que ahí está el festival de globos en topsio celebrando aquí el cumpleaños de astrid grisales feliz cumpleaños y pues también tenemos música en vivo allá al fondo y está muy divertido les digo está bien buenísimo, 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 bienísimo, juegos para niños hay comida ok familia ahora sí que tenemos ya cuatro globos ya inflados falta uno pero están feitos estamos esperando que nos llegue el turno ahí les contamos ok señores entonces ya están dando el globo como pueden ver este enorme por dentro y aquí ya están estando el gas que se dice más especulado como podemos ver hay mucha gente acá queriendo tomar esa experiencia ese video acá junto conmigo ya que estamos con virginia muy bien sí, muy bien, ¿verdad? entonces ahí estamos ya viendo como el globo va subiendo tiene un pollo de un lado y un pato de otro y entonces acá ya es una maniobra de varias personas y tenemos que quitarnos del área ahí está el globo hasta arriba ahí ya lo tenemos entonces vamos a tratar de subir en esta canasta cuando nos toque el turno estamos en la lista de espera 715 nos tocó, eso quiere decir que 700 personas adelante de nosotros pero Virginia no se va a montar Virginia se va a montar Virginia se va a montar conmigo y con la estrella dice que no pero sí le va a tocar mira la lista completa que dice que no pero que sí le va a subir vamos a empezar viele 844Let tills 191 2 204 205 218 끍 ält Esto es muy bonito chicos Tenemos los globos Y estas luces Y esta música pues muy americana Pero muy lindo Es una noche espectacular Disfrutando de esta día Noche Con mi familia Y Celebrando el cumpleaños de Astrid De una forma diferente Esto lo ve uno para mí Está en el cielo Es increíble Esto es cool Esto es muy bonito Esto es muy bonito Esto es muy bonito Y ya está Estoy en el cielo Seguida Y ya está Estaba en el cielo De una forma diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!